Valles tranquilos, bosques cubiertos de nieve, calles bulliciosas, todo esto se encuentra también en la sexta exposición China-Rusia que se realiza en la ciudad de Harbin, capital de la provincia de Heilongyang. La exposición internacional de pintura al óleo exhibe más de mil piezas de arte de galerías y artistas locales. Se espera que el evento en su totalidad atraiga a alrededor de 200 mil visitantes y sea una plataforma para intercambios de arte internacionales que contribuya positivamente a profundizar los lazos de arte y amistad. Con información de la oficina en Harbin, China, Noticias Xinhua.